Hoy te mostramos el concepto de una fábrica de sillas boutique. Fundada en 1974, esta empresa marplatense se caracteriza por el diseño de sus colecciones y por ofrecer un producto y servicio diferenciado. Martín Egresado como diseñador industrial en la Universidad de nuestra ciudad, ¿no? Exactamente. Y trabajo de eso hace más de 25 años. ¿Qué significa el concepto de fábrica de sillas boutique? En principio, quiere decir que tenemos todos los elementos, toda la tecnología como para producir efectivamente sillas de madera de primera calidad. Pero además incorporamos la posibilidad del diseño y tenemos un servicio muy especializado a las necesidades de los clientes. Entonces, vos podés estar buscando algo especial, que luego lo encontrás en otro lado y bueno, acá lo podés hacer dentro de las posibilidades técnicas. Pero bueno, en general hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que se pueden personalizar. Encontrar ese color de madera que a vos te gustó, ese tapizado que te gustó, ese detalle de terminación y eso hace la diferencia. Parece básico preguntarlo, pero es importante. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando uno va a comprar una silla, cuando elige el diseño de una silla? Lo primero que tenés que pensar es un poquito en tu estilo de vida. ¿Qué función va a cumplir esa silla en tu vida? Porque uno está sentado muchas horas, es un objeto que tiene un contacto muy íntimo con la persona. Entonces tenés que pensar un poco, ¿para qué la necesitas? Bueno, pero lo más importante es la calidad, el diseño y la funcionalidad. Eso es irrenunciable. Una silla tiene que tener esas cuestiones resueltas correctamente, si no, no podemos hablar. ¿Medidas de una silla? ¿Hay una medida estándar en cuanto a la altura y el ancho cuando uno nos sentamos para estar cómodos? Sí, hay una altura que son 47 centímetros que es estándar. Después los anchos varían y las profundidades también en función del diseño y del confort que estemos buscando. En general una silla más ancha va a ser más confortable, más profunda va a ser más confortable. Pero después hay otras cuestiones que son muy importantes y que por ahí no se ven y que son los ángulos. Los asientos de las sillas no son horizontales. Para que uno esté más cómodo, tiene una pequeña inclinación hacia atrás. Lo mismo el respaldo, tienen distintas reclinaciones según la postura que queramos adoptar. Martín, la colección de sillas GOT, ¿por cuántos diseños está integrado? Bueno, tenemos 8 colecciones y algunos productos sueltos. Esta es la silla Pampa, que tiene todas estas formas bastante óseas, un desarrollo muy interesante, que lo hicimos para una decoradora de acá de Mar del Plata que se llama Lula Biazzo. Bueno, es un diseño personalizado. Exactamente. ¿Qué madera? El 90% de los productos que hacemos son de Guatemala. Esta es una silla que se llama Pedro, que es un diseño muy sencillo, estilo escandinavo, una silla económica. Esta es una silla que está pensada para recién casados o gente soltera que tiene un departamento pequeño. Y bueno, esa es la idea. Bien, ¿y la que sigue? La que sigue se llama Silla Tortoni. Está pensada para bares muy chiquititos, por eso sus dimensiones. Es mucho más bajita. Viene heredando el diseño de las tradicionales sillas Tonette, es como una versión moderna, un diseño moderno. Los sillones también forman parte de la colección. Este lo probé, es muy cómodo. Este pertenece a la colección Ariel, ideal para gastronomía y también para un living importante y para usarla mucho tiempo. Es una silla súper cómoda, te podés apoyar para parar, buena curvatura del respaldo, buena inclinación del respaldo. Y aparte tiene una línea de diseño contemporánea clásica. La silla Normandie es un diseño, un producto desarrollado íntegramente por la marca. A pedido de la Villa Normandie, pero bueno, es todo un diseño que se hizo desde cero. Trabajamos principalmente los detalles, líneas muy limpias, muy abiertos. Estos detalles de terminación son distintivos de la silla. ¿Y el asiento? El asiento trenzado, que lo que hace es como deconstruir la silla tradicional. Una silla tapizada abajo tiene cinchas que le dan sustento. Bueno, nosotros lo que hicimos es sacar todo el tapizado y nos quedamos con las cinchas. Bueno, otro estilo, otro diseño con materiales amigables con el medio ambiente. Exactamente. Esta es una silla que tiene todos los materiales absolutamente naturales. No tiene un clavo, no tiene un tornillo. La madera es cultivada, tiene un recubrimiento con aceite natural. Bueno, el yute trenzado y la mano de obra de primera. Se nos encanta esta silla. Bueno, una característica que me gusta de la marca es que imprime su logo, su sello en las sillas. Porque, por un lado, estamos orgullosos de lo que hacemos y de la gente que trabaja con nosotros. Y, por otro lado, hay una promesa de marca y un respaldo. Nos encargamos de que las personas que nos compran estén tranquilas, de que siempre su producto va a estar respaldado. Lo que estamos viendo es la colección 4.0, desarrollada exclusivamente para una firma de la ciudad. Acá podemos ver un diseño de autor en cuanto a silla, taburete y banco. Esta es una de las especialidades de la empresa. Desarrollar productos exclusivos para firmas y trabajar en conjunto para llegar a este diseño personalizado. Es un proceso de co-creación que hicimos con los arquitectos, que son los dueños del bar también. Tienen un concepto muy particular, muy interesante. Y, bueno, ellos vinieron con esas ideas, con su proyecto. Y, en base a eso, hicimos todo el desarrollo de una línea de mobiliario específico para ese lugar. Usamos el eucaliptus grandis, que es madera forestada. Y, como ellos tenían el concepto de los productos industriales, lo que hicimos fue darle una vuelta de tuerca a ese concepto de producto industrial y le agregamos tecnología. Entonces, esto está todo procesado por CNC, con corte láser. En el resultado final, ¿cómo influye para el usuario el concepto de diseño a la hora de elegir este tipo de amoblamiento? Me parece que un factor determinante es tener contacto con el autor. Hoy vivimos en un mundo donde está todo mediatizado, masificado y digital. Y tener la posibilidad de ver quién fabrica tu producto, con qué madera, cómo la trata, ver cómo la hace. Uno busca esa personalización. Y, bueno, es un poco lo que tratamos de hacer. ¿Por qué el nombre de la empresa Sillas Got? Bueno, es una sigla que responde a los apellidos de los dueños originales, González, Torcelli y Taylor. Ellos, bueno, fundaron la fábrica en 1974, ya hace tiempo. Y nosotros somos continuadores de esa tarea. Una empresa que realmente tiene mucha trayectoria, identidad en la ciudad. En este caso, creando y diseñando sillas para vestir los hogares. Y también muchos espacios comerciales que hoy están buscando tener un diseño exclusivo. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Seguramente en un próximo informe vamos a mostrar algún proyecto desarrollado, ir a visitarlo. Y seguimos mostrando también los procesos productivos que hay aquí en la empresa. Bueno, estaría genial. Muchas gracias por habernos venido a visitar. La verdad que son muy cálidos y es un placer. Gracias. Gracias.